No se sabía cómo estaba esto, así que comenzamos nosotros a hacer un esfuerzo de averiguar en el Ministerio de Medio Ambiente si esto en realidad era área natural protegida o era zona forestal o tenía otro estatus. De un discurso armonioso, un discurso poético, de que el área tenía que ser una área natural protegida, pero agrícola. Entonces realmente nos dimos cuenta que las actividades que hacían los usurpadores no eran actividades compatibles con el área. Como les mencionábamos antes, vamos a plantar alrededor de entre 100 a 200 árboles. Bienvenidos nuevamente y las disculpas del caso por los árboles que también hay que trasladarlos un poco. En 2018, el 30 de junio, se realizó una jornada de reforestación del área natural protegida de San Andrés, distrito de Ciudad Arce, Departamento de la Libertad en El Salvador. La jornada fue organizada por la Asociación Local de Comunidades Unidas, Aleco. Jóvenes por el Medio Ambiente UES, JXMA, y voluntarios del Sistema de Integración Centroamericana, SICA. Les invitamos a conocer parte del trabajo de preservación de recursos de dicha área natural protegida y lugares de interés de la comunidad. Soy Samuel Suiri, para El Mundo de Suiri y JXMA. El Mundo de Suiri y JXMA. El Mundo de Suiri y JXMA. ¿A dónde? ¿A dónde? Aquí tenemos... ¿A cinco cada uno? ¿A dónde se va? ¿Allá? ¿Dónde está? Sí, ahí es donde está Hugo. ¿Cinco cada uno? Vale. No vimos cuánto les echamos, pero hay varios. Eh, sí. A la derecha, nosotros venimos aquí a la izquierda como rodeando el cerro. Vaya, si venimos entrando ahí por la entrada principal, no lleva... Allí... ...haco είναι un buen patrón de coche. No weer ahí el... Y la derecha... No weaving los otros. No me divor���a. Bueno, todas las cosas pueden cancelar. Para el tema de la conservación del agua, vamos a ser un poco breves, ya tenemos un poco de tiempo y ya estamos aquí y todavía quiero hacer un par de árboles. Aquí se encuentra Luis Mejía, él es parte de la Asociación Local de Comunidades Unidas, que es lo que surge después ya de la intervención de Reforestando Centroamérica en el área y que son prácticamente los que velan por el área natural, los que están a la mano. Entonces, cuando hay algún tipo de incendio, algún conato de incendio o algún tipo de anomalía en el área, los miembros de la asociación son los que se hacen presentes acá. No sé si se puede presentar y que les mencione un poquito los antecedentes de la asociación y de lo que se ha vivido en el área últimamente. Tenga muy buenos días a todos, a todas. Mi nombre es Luis Mejía, sostenezco a la Asociación Aleco. Quiero decirles que hace como aproximadamente 8, 9 años comenzamos este gran proyecto. La verdad es que surgió este proyecto porque esta área natural protegida en sí estaba intervenida, o sea, poco a poco la fueron destruyendo. Al cabo pues de que, así como ustedes ven esa parte de pelonas así abajo, así estaban las 120 manzanas del área natural. O sea, entonces, cuando vimos nosotros que, porque estas tierras se las habían tomado, venimos nosotros y comenzamos a trabajar, comenzamos a ir al Ministerio del Medio Ambiente, cuál era el estatus de esta área. No, no se sabía cómo estaba esta. Así que comenzamos nosotros a hacer un esfuerzo de averiguar en el Ministerio del Medio Ambiente si esto en realidad era área natural protegida o era zona forestal o tenía otro estatus. Bueno, así fue como nosotros comenzamos, así fue como nosotros comenzamos a averiguar que era un área natural protegida. Entonces, así es como comenzamos nosotros a trabajar dentro del área natural. Comenzamos a hacer esfuerzos, ver cómo era, este, a individualizar las personas que aquí se habían venido a tomar las tierras. O sea, eran aproximadamente unas 230 personas que se habían venido a tomar estas tierras. Entonces, unos decían que eran desmovilizados, otros decían que eran escobanteados, otros que eran ciudadanos, bueno, en fin, un montón de cuestiones que se dieron. Pero al final pudimos hacer un esfuerzo entre todas las instituciones. Nos ayudó mucho el Ministerio del Medio Ambiente, la División de Medio Ambiente, de la Policía, nos ayudaron también la alcaldía. Bueno, pudimos comenzar a hacer un esfuerzo para recuperarla. Es así como comenzamos nosotros a recuperar esta área. Dentro de poco, así hemos venido reforestando cada año, cada año. Pero ha sido bien difícil, porque cada año nosotros se nos quemaban hasta 50, 60 manzanas en cada incendio. Y a veces teníamos incendios, teníamos incendios, hasta 5, 6 incendios en cada periodo. O sea, solo nos quedaban como unas 40, 50 manzanas cada vez en los incendios. Pero así hemos venido trabajando durante esos 8 años, y es así que ya los frutos ya se comenzaron a ver, porque toda esta parte que ustedes ven, que ya se ve bosquecito, esto era peor que aquí. Desde allá se miraban las tierras, en todo, o sea, estaba devastado, porque le daban fuego. El fuego comenzaba aquí y iba a salir al otro lado. Se quemaban hasta 100 manzanas de un solo, 50, como les decía al principio. Así es que yo quiero decirles que así ha venido trabajando la asociación. Al principio de este esfuerzo, comenzamos a ir a las comunidades a darles charlas de concientización. Y así las personas comenzaron a darse cuenta que había un área natural. Al principio hasta las mismas personas estaban en contra que nosotros vinieramos aquí, de la misma población, pero cuando ya se comenzaron a dar cuenta que la realidad era otra, y comenzaron a ver que ya había un esfuerzo institucional y ONG. Y así comenzamos a trabajar. El fruto de este esfuerzo comenzó también cuando comenzamos a tener esa relación con Reforestal de Centroamérica. Que prácticamente Aleco fue como un fruto de Reforestal de Centroamérica. Entonces comenzamos a ver con Hugo, el ITES, que esto se podía realizar. Que recuperar estas áreas naturales protegidas era posible. Así que ocho años después es un éxito. Así que nos faltan, así como estas porciones que ven, así nos faltan como unas dos o tres manzanas de recuperar. Lo demás ya se está en recuperación. O sea, ya se recuperó, ahora está en restauración lo demás. Hay una parte que no necesita reforestarse. Por sí sola ella se está generando. Se está regenerando por sí sola. Así que esta es una de las cosas que son bien importantes de conocerla. Dentro de esta área natural protegida, tenemos especies de venado, cola blanca. En la parte, después cuando termina esta pendiente, hacia el otro lado hay, digamos, coyotes. Cuando comenzamos nosotros a venir a esta área, había todavía monos, monos arañas. Pero por los incendios ellos se fueron de aquí y se han visto también una especie de puma negro. Pero eso ya en la otra parte del otro cerro. Así que quiero decirles que sí es bien importante porque es bastante la clase de aves. Aquí esta área natural sirve como hospedaje de aves migratorias dentro del mes de, ahí por el mes de octubre, noviembre. Esto sirve. Así que eso sería parte de, 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 un poco de, de la historia de esta área natural protegida. Así que fue decretada en el 2007 como área natural protegida. Ahorita Aleco se encuentra trabajando lo que es, cada mes, cada fin de mes nosotros proyectamos películas educativas ambientales a la comunidad. Así que así el día de mañana nosotros damos películas y la gente llega a ver películas educativas, ¿verdad? Así que les doy muchas gracias que hayan venido y bienvenidas. Así que todos vamos a comenzar a reforestar. Me gustaría también de que tengan cuidado con algo que como es algo pendiente, peligroso puedan caerse. Entonces hay bastante piedra también floja, entonces pueden, pueden resbalar y pasar llevando una piedra y la piedra le puede llegar a caer a alguien que está a la parte baja. Como les mencionábamos antes, vamos a plantar entre 100 a 200 árboles. Bienvenidos nuevamente y las disculpas del caso por lo de los árboles que también hay que trasladarlos un poco. Les voy a dar unas indicaciones generales y prácticas para que podamos hacer la plantación de la mejor manera posible, digamos, para los que nunca hemos plantado o nunca hemos visto y también hay una diferencia entre sembrar y plantar. Se siembran semillas, pero se plantan cuando ya está el árbolito es plantar y cuando se siembra es la semilla. Esa es la, es una diferencia. Bien, a esto se le llama pilón la parte donde la semilla nace, arraiga, digamos que sus inicios. Entonces esto se le llama pilón en general y todo el plantín, plántulas, depende en qué país estemos. Bien, el primer punto y el que ya nos están ayudando es a hollar, hacer el agujero que es aproximadamente de 30 centímetros o lo que es el pilón y medio aproximadamente. Y de ancho son como tres veces casi el diámetro del volumen que ocupa este pilón. Bueno, como siguiente paso, bueno, ya tenemos el ahoyado, siguiente paso es quitar la bolsa. La bolsa se corta, por el momento lo vamos a hacer con la mano, con las uñas y si anda una llavecita o algo es más fácil. Se corta así verticalmente y se comienza a abrir la bolsa hacia los lados y luego se saca el pilón con cuidado de no tener mucho contacto con el mismo, con la tierra y con las raíces porque ahí están descubiertas. Y resulta que la mano de nosotros está a muy alta, digamos que la diferencia entre la temperatura de estas raíces y la de nosotros es bastante la diferencia. Entonces, tanto que si lo tenemos demasiado tiempo estamos como quemando las raíces. Entonces, se trata de hacer lo más rápido posible este proceso de quitarla y al extraer la tierra con sus raíces, tratar de que todo, todo se vaya al orificio, porque el problema es que como están bien húmedos, tienen a desarmarse. Entonces, tratemos de hacerlo esto cerca del agujero y la bolsa, por favor, la recuperamos. Tratamos de recuperarla y por ahí va a andar alguien, la vamos a andar recuperando. La bolsa es que también sirve como un conteo práctico de cuánto se ha plantado y también recordemos que en un área natural protegida podemos llegar y hacer lo mejor posible, pero no podemos dejar residuos, no podemos dejar ningún tipo de contaminación. O sea, tratemos de dejar lo mejor posible el área, ¿verdad? Entonces, esas son las recomendaciones prácticas. Cuando ya lo tengamos descubierto y el pilón lo hayamos ingresado, y el pilón lo hayamos ingresado, vamos a proceder a dejar aproximadamente el nivel de referencia, el nivel del suelo, acá donde comienza el tronquito. Entonces, todo esto quedaría cubierto y lo permasamos con cierta... O sea, tampoco lo vamos a permasar tanto, pero sí, tiene que quedar un poco fija la tierra, o sea, algo permasado con el pie se puede suavecir, o con las manos. Y bueno, esos serían como los pasos prácticos para poder, para tratar de hacerlo de la mejor forma posible. Entonces, algunos nos vamos a dedicar a traer los arbolines de abajo y nos ayudan, por favor, acá arriba con la plantación. Entonces, vamos a la plantación que usamos aquí. Gracias. 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 ¿Cómo hemos llegado a dañarla? ¿Cómo es la naturaleza en sí misma y las cosas? ¿La relación de los mismos gusanos con la planta? ¿Cómo ayudan a absorber los nutrientes? ¿Los mismos hongos descombobledores a procesar la materia? ¿Ahí es lo que se te ocurre? Pues como sabemos, mira, para empezar, las lombrices son parte de la misma naturaleza que lo que hace es crear un equilibrio en el cual nosotros sabemos que una simple lombricita puede llegar a ayudarle a las raíces de nuestros árboles a darle oxígeno y a la misma vez puede ayudarle a descomponer la materia, como hablábamos del huevo, que puede descomponer el calcio al grado que es bien, ¿cómo decirte?, de una manera que podemos alimentar a la planta. Nosotros los humanos deberíamos de cambiar, deberíamos de cambiar nuestra mentalidad, dejar de pensar en el consumismo masivo, en dejar de pensar en proyectar en grande y pensar en trabajar como lo hacían los indios. Los indios lo que hacían era que si cazaban, agarraban a la madre y a los hijos, hablemos de una iguana, las iguanas las agarraban, dejaban, se comían a la madre pero dejaban ir a las crías, que significa crear un equilibrio en el ecosistema, en el que te comes al más grande pero dejás a las crías para que siempre se reproduzca. Si eso pasaría y adaptáramos esa cultura, creo que aún tuviéramos animales en nuestros áreas protegidas. ¿Qué me ha hablado usted de la jacaranda, señorita? Pero el que se va, va a ir primero porque quiere hablar. Es que yo no sé de eso. ¿Qué te ha enseñado tú? ¿A qué me vas a decir? Solo sé que las jacarandas se perdieron hace muchos años y que hoy en este día estas jacarandas echan unas flores tan bonitas que nosotros podemos olerlas y después, después de eso, nosotros podemos hacer bastantes cosas. La madera es muy buena pero está prohibida cortarla porque esta es una de las plantas más importantes porque se perdieron hace muchos años y hoy en este día la estamos recuperando. Solo eso. Ya faltan pocos. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos en la jornada? Aquí súper bien, ya llevamos 15 árboles sembrados. Qué bien. De diferentes esposas, entre frutales, maderables y nativas. ¿Qué árbol tenemos ahí? A jacaranda. ¿De eso a qué anda? Cerquita de nosotros. Sí, reconoce que aquí no hay tanta población como abajo. No vayan a patear. Es que hay una bióloga que es Susana, su rana Martín, que componga la madera. Más rápido. Sí. Comenzando por el camarógrafo. Andale, hagamos aquella pelea con este animal. ¿Hay una pulga? No. Sí, esto. Mami. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video